Acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos. Yo participo por tercera vez en un proceso de segunda vuelta y como siempre seré respetuosa de lo que determinen el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Pero por supuesto que lo que corresponde también es esperar con prudencia, con serenidad y por supuesto analizar cada uno de estos pedidos de nulidad y los procesos que se están llevando a cabo en estos momentos en los jurados especiales. Saludamos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de llevar a cabo estas sesiones de manera pública. Y como ha dicho el doctor Castiglioni, el día de hoy se ha evidenciado que también hubo una intencionalidad de impugnar muchas de las actas en donde Fuerza Popular ha tenido un voto mayoritario. Creo que eso está quedando bastante claro. Finalmente somos muy conscientes que esta defensa que estamos haciendo y este llamado que hacemos a la opinión pública nacional e internacional no se hace por mi candidatura. Se hace por el respeto a millones de peruanos que lo único que buscan es que se respete su voto.